Las elecciones presidenciales en Estados Unidos nos han mostrado que a Trump ya le gustó que le cancelen sus redes sociales, pues Twitter ha restringido temporalmente la cuenta de campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que no puede hacer ningún tipo de publicación. Esto se desató después de que publicaron un video sobre el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden. Dicho video hacía referencia a los tratados detallados con los asuntos comerciales de Hunter Biden con una compañía de energía ucraniana y afirmaba que el vicepresidente se había reunido con asesores de la empresa. Joe Biden es un mentiroso que ha estafado a nuestro país durante años. Esto se puede escuchar en la grabación. La red social explicó que el video violó sus reglas contra la publicación de información privada, detallando en su mensaje estándar que no se puede publicar información privada sin autorización o permiso. Por otra parte, el denominado problemático, hijo del candidato Biden, está siendo investigado a través de correos electrónicos por la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales a causa de este suceso. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.